Hola, Celia. ¿Te gusta la comida con picante? Sí, me gusta comer comidas con picante. Ciertas recetas no le echo picante, pero, por ejemplo, la yuca rellena tiene que tener picante. A veces la sopa tiene que tener picante, pero no siempre. Me gusta el picante, me encanta. Y me gusta también la pimienta, pero no siempre. Me gusta la pimienta con pollo y limón. Me gusta el jalapeño con huevos. Me gusta hacer una tortilla de huevos y echarle jalapeño. A veces cebollas. Me gusta que pique. ¿Tantas canciones de amor? ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, yo me enamoré un viaje. Me enamoré de un hombre con los mismos valores que yo tenía. Un hombre exitoso. Una bella sonrisa y bellos ojos. Dulce. Amable. Pasamos momentos juntos, pero se burló de mí. Se burló. Cuéntanos, ¿eres extrovertida o introvertida? Bueno, me gusta ser sociable. Me gusta ser una persona educada. Hablar con las personas. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Pero a mí me gusta hacer algunas cosas sola. Me gusta hacer cosas sola. Y esa es una parte introvertida. Entonces, bueno, vamos a decir que soy más extrovertida que introvertida. Perfecto. Sofíao. 4 5 6 0 7 56